hola catacrash que tal estáis bienvenidos a un nuevo capítulo del baúl de steam mi baúl personal donde tengo cientos de juegos acumulados 600 y pico bueno recordad que vamos borrando conforme vamos jugando y vamos probando estos que son bazocia lo vamos borrando porque los tenemos ahí acumulando estantería y estanterías en la biblioteca de steam y no sabemos muy bien por qué como han llegado hasta nuestras manos hoy voy a enseñar uno que ya lo he probado reconozco que lo he probado pero es lo que voy a enseñar porque me ha sorprendido muy gratamente quería hacer este vídeo antes pero la calidad que tiene el juego y la adicción ha hecho que haya jugado más de una horita sin quitarlo y bueno enganchado durante un rato y a veréis por qué el juego se llama bachel vale os lo voy a enseñar aquí está 999 steam yo lo conseguí en un bundle hace poco en g2a g2a.com un bundle con varios juegos por 2,5 dólares si no recuerdo mal y había varios juegos y este era uno de ellos y estoy gratamente sorprendido pensaba que iba a ser otra cosa y estoy gratamente sorprendido podéis ver es en plan pixel vale lo veréis ahora en pantalla completa es un shooter en 2d con el mando se maneja perfectamente tiene muchos comentarios positivos salió el 5 de 2016 tiene un 70 en metacritic yo sinceramente creo que debería tener más de algunos premios como finalista de pixel given 2016 y otro 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 premio también de como finalista como digo cuesta 999 en steam quizá yo daría una rebajita pero no descarto que no los merezca 999 puede ser un precio justo vamos a probar y veréis de qué va porque es espectacular y este sí que podemos decir que es una especie quizá de doom en 2d no en un clásico donde veíamos al personaje en 2d esto me hace mucha gracia el modo fácil es el difícil está muy muy bien vamos a empezar una partida vale encontrado game in progress quieres está empezando la partida sí fuck this shit vale como veis como dice el eslogan en el principio del juego y dice el modo fácil es el difícil y de hecho nos da a elegir dificultad difícil muy más difícil la más difícil y supongo que cuando nos pasemos el juego podemos elegir la dificultad imposible vemos que la dificultad fácil entre comillas que es la difícil tenemos la salud al 100% y tenemos que medkits botiquines y armadura y la más difícil nos baja la salud al 66% y la más difícil nos baja la salud al 66% igual pero no tendremos botiquines y armadura con lo que deberíamos pasarnos la planta esa ahora veréis como se hace sin morir vamos a coger el difícil no somos tan pros vale a ver eso es como una especie de marine o no sé muy bien vale somos este o un robot no lo sé por qué nos ponen aquí activación vale es muy fácil esto básicamente tiene el botón de salto que es con el gatillo y el gatillo izquierdo con el gatillo izquierdo salta y con el gatillo derecho pues dispara bueno así es que ahora mismo llevamos una una silla eléctrica y tarda un poquito acostumbrarse los controles y vamos abriendo como distintas distintas zonas ¿no? y donde se caen una especie de horda ¿vale? esta como veis es el tutorial es muy sangriento aunque es pixelizado es muy sangriento fijaros como salta la sangre por todos los lados y aquí ya nos da nuestra primera arma que es la shotgun vale ya la tenemos seleccionada y con el gatillo eh perdón con el stick con el stick derecho mirad que cantidad de sangre con el stick derecho eh apuntamos y disparamos con el gatillo derecho vale ya se nos ha abierto la siguiente compuerta y vamos a bajar calibración nivel 2 bueno el nivel completado es una especie de tutorial es un juego que tiene secretos hay como falsas paredes donde hay una especie de calaveras que tenéis que conseguir y como digo creamos bastante adicción ¿vale? estas primeras fases son muy muy sencillas ¿vale? normalmente hay un botón que en cada fase que le damos se cierra nos abren las puertas y es cuando nos llegan los enemigos en este caso como digo es una especie de tutorial donde nos hacen que machaquemos aquí a los pobres hombres es muy pixel pixelizado o sea como haga el paladro pero mola mucho yo pensaba que no me iba a gustar mucho que este tipo de juegos a veces me gusta ahora vemos como la ametralladora ¿vale? hemos pasado de la shotgun ahí va ellos también nos meten caña ¿eh? los enemigos y hay que tener mucho cuidado y más niveles altos de dificultad como pone que no tiene kit médico va a estar complicado ala ahí es un poco caótico al principio pero te acostumbras enseguida como digo yo ya he jugado una pequeña bici ahí ya de una horita y ya me acostumbro y más o menos lo manejo y ahora ahora veréis más cositas vale vamos a abrir esta vale ahí se nos abre una sierra maligna a ver a ver no nos des aquí vale perfecto sigue para arriba hay enemigos que o sea humanos o lo que sea que que tienen armas y otros no vamos a dejar vamos a pasar de esa munición tenemos llena munición vale nos sale gente cayendo no igual vale estamos bien de vida vaya fail lo he tenido ahí al izquierdo veis la cantidad de vida 176 y 20 de escudo tenemos lleno con el LB y RB cambiamos de arma puede ser no perdón con X e Y perdón vamos a coger al joveno al joveno me gusta bastante vale este creo que ya es el final del nivel ahí me diréis que os parece es muy muy chulo eh o sea darle una oportunidad y avanzar un poquito más os voy a enseñar un poquito más arena testing venga vamos a terminar a ver si terminamos el test y os puedo enseñar alguna ya exterminación ¿veis? le damos a muy doom sobre todo muy doom el último que ha salido de la venta muy doom el último que sigue este año donde hay hordas de enemigos y luego pues se nos desbloquea los niveles o las pantallas cuidado con el fuego que el fuego nos quita muchísimo cuando le pegamos ahí va le pegamos un zambombazo a esta gente que va con jetpad tiene una especie de ostras este que cojones lleva ojo que estamos bastante tocados venga vale vaya tela vamos a coger aquí vida a ver si se nos abre la puerta aún no a ver otra ronda como digo el fuego quita mucha vida así que tened mucho cuidado con el fuego vale aquí tenemos ya lo diré munición para el lanzallamas que es este efectivamente fijaros lo pegamos viene muy bien para sobre todo para enemigos con jetpad viene muy muy bien porque les quita mucha vida y le pegamos desde lejos cuidado que nuestro propio fuego nos mata vale ahí está fijaros como está llena la sala de sangre vale ahí nos lo estamos dando y ahí porque malo por dios ahí está proceder vamos a coger munición pero yo creo que ha tardado ya este tutorial como chiquita está bien ambienta esto es un programa de la abuela del mundo y nos vamos y no es un pequeño vídeo estamos pues como veis en una especie de nave y nos vamos vamos a otro planeta welcome drone normalmente normalmente siempre tenemos si nos acaba la munición tendremos la la sierra eléctrica vale y estas son distintas pantallas vale ahí tenemos ironworks facility y lo tenemos cerrado porque cuando desbloqueemos esta pantalla iremos a la base militar os voy a enseñar un par de días yo creo que nos da tiempo nos transportamos a ironworks facility son cuatro niveles creo que cada una de las pantallas y bueno tiene bastante alcance la escopeta es una escopeta muy buena porque la mayoría la mayoría de enemigos mueren con ahí va con un disparo hay veces que no los ves y te pegan un hachazo importante resulta un pelín mira ahí veis hay un secreto veis ha encontrado un secreto uno de dos en esta parte hay dos secretos a ver si encontramos el otro no es muy de muy de recopilar secretos vale ahí hemos abierto le hemos dado al botón y se nos abre las puertas del infierno vale ya está ha sido facilito ah mira ahí está hay otro secreto como llego hasta ahí a ver si a ver si puedo conseguirlo como digo no soy yo muy muy de secreto ya sé de de hacerme los juegos al 100% de conseguir todos los los logros y todo eso no tengo tiempo ya llegamos a unas edades a ver que el tiempo es muy limitado esto no se puede abrir como abrimos esta puerta el tiempo es muy limitado y no puedo yo perder el tiempo con todos los juegos que hay que jugar no puedo perder el tiempo en secretitos vale aquí se abre esta compuerta vamos a abrir aquí y y y ahora que hemos hecho nos hemos liado pardo lo que y eso comporta como se abre bueno nada vamos a dejar este secreto y ya está vamos a la salida y ya tomamos el nivel completado 19 muertes secretos 1 de 2 hemos visto ahí el otro 1 minuto 51 también seguramente es interesante pasarse a las pantallas lo más rápido posible pues para yo que sé para que haya un ranking de tiempo vale la metralladora no me gusta mucho así como he dicho que la la escopeta sí la metralladora no no me mola mucho ese tipo no sé qué estaba haciendo si no la liaba vale hemos apagado estas dos y ¿qué hace esto? vale bueno se han abierto las puertas de mi izquierda nuevamente cada una de los palperitas vale y ahora ah vale seguramente tenga que ir antes de que se cierre la compuerta ahí está efectivamente se abre la compuerta y nos vamos epa perfecto fijaros la cantidad de sangre es súper sangriento porque es súper es también muy pixelado o sea tampoco creo que hiera sensibilidades vamos a coger la escopeta que nos gusta más vale abrimos fijaros la escopeta eh mucho más chula ey cuidado ey vale vale se nos abre la puerta y fijaros fuego fuego y destrucción fuera fuera muy bien vale cuando andamos de vida vamos a tope y ahora aquí exterminación bueno diréis es fácil no es nada difícil la verdad que las pantallas no son difíciles una cosa hay que decir y es que si morimos no hay puntos de salvado a ver los los las pantallas son son cortitas pero no hay tenemos que empezar desde 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 pero si esto me mata por si acaso vamos por arriba yo creo que sí yo creo que sí que he echado exit veis son muy cortitas se complica un poquito más adelante ojo que se complica bueno decirme que os parece a mí me ha gustado bastante este creo que no lo voy a desinstalar para para echarte unas partiditas desestresarte no está nada mal requiembras unas cuantas cabezas eso sí pixelada ay hay una una calavera ¿cómo la consigo esa? te vienes unas cabezas pixeladas ¿dónde está el enemigo este? vaya ¿veis? dos hachazos y ha tomado por saco y ni los he visto exterminación vale esto también no es de quedarse uno tan poco fijo mucho es bueno moverse siempre pero bueno vale ¿cómo andamos de vida? 87 vale a ver si conseguimos pasarnos esta y nos dan ahí algo aquí nos ha dado algo vale 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 ok sí un poquito de escudo y revienta yo también perfecto y tú también y quién más ahí va muy bien fuera 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 el jetpack fuera muy bien y ya está listo no ha sido tan difícil estas pantallas fijaros que no es solo en un pequeño escenario y no ha sido sencillamente complicado aunque nos han matado una vez la primera vez que nos han matado y creo que este es el último nivel ¿puede ser? no nivel 4 vamos allá munición 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 la jovena está llena a la guía salgo vámonos seguimos bajando muere 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 perfecto muere 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 no sé si lo habéis visto le he pegado una escopetaza a uno de los del jetpack ey como cojo esa calavera bueno no le he metido un un escopetazo y le le se ve que si no los matas a la primera le sale como una especie de de a ver como de estrellita ¿no? en la cabeza como que están medio noqueados seguimos bajando Vale No me gusta La ametralladora Ojo, cuidado Hay algunos súper agresivos Que te meten un hachazo importante Bueno, ahora vamos muy bien de vida y de escudo Seguimos bajando No, no, no Uf, que susto Pensaba que me mataban Uh, truco Uy, ojo No he recordado esto Eso era como una especie de suicida Ahí Vale Uf Ojo que esta pantalla es así muy Es la pantalla 4, es la última Es como la más retadora Por así decirlo Vale, aquí nos salvamos un poco Cogemos vida Tenemos al tope Doscientos de vida ochenta y nueve de escudo Y vamos a exterminación No Vale Muy bien Y perfecto Esto no ha acabado Ha pasado fácil Hay que haber otra rota Subimos 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 No Vale Perfecto Esplasia multidinaria Multidinaria Level complete Kill 63 No hemos conseguido ningún secreto Paso de los secretos Que os parece Chulo o no A mi me gusta Vamos a probar Un poquito más Vamos a la gate Y como veis Ya se nos ha desbloqueado La siguiente fase La base La base militar Vamos allá Cambian los escenarios Y la música Música Me parece muy chula Muy bien hecha Como digo Nueve Oiga Una especie de suicida Ese soldado O lo que sea Eso Como digo Muy chula Muy currado 9,99 Lo compradíais Pedíais una oferta A mi me salió Muy bien de precio Como digo En un bundle Que quedan dos dólares Junto a otros dos Cinco juegos más Me parece O cuatro juegos más Va a quedar el bundle Cinco juegos Vale Fuera 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 Como vamos de vida A veces es que Miro las La O sea Mato, mato, mato Y no miro No me fijo Como ando de De salud Exterminación De nuevo Vale Cuidado con el juego Como he dicho Muy peligroso Ojo 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 como andamos Jodidillos No sé No lo he visto No lo he visto Oh ¿Quién es este? Ojo Venga Salud Vale Se ha salido bien la ronda Bien Bien, 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 bien Ojo Hemos estado ahí A puntito A puntito de caramelo Vámonos Y Y ¿Por qué vamos hacia atrás? No Esta es la entrada No Me equivoqué Pensaba que se nos abría aquí Alguna otra puerta Pero no Tenemos que seguir aguantando Vale Por aquí Ey Ey Cuidado Madre que los parió Nueve de vida ¿Pero a qué me estáis juntando? No 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 Joder Esto va a ser como pico ¿Recordáis? O pico Que decía Una más Una más Pues una más Por mis narices Estos mierdas No me van a machacar Me cago en todo No tienen seleccionado La escopeta Y ahora va Vamos rápido todavía Ya veréis Esto me lo paso yo Un cero coma Si no os hubierais Ey ¿Qué os ha aparecido? Pin pan Pin pan Toma la casita Toma Toma Ya está bien Antes he sido amable Esta vez ya no Toma La próxima vienes La próxima me lo caja Ala Vamos a mamarla Terminación Yo sí que os voy a exterminar A todos Ala Más Uno más Ahí va Perdón Otra ronda ¿Os está gustando o qué? Perfecto Yo creo que es un perfecto No sé si me han tocado La próxima vez lo cajáis Ya está Ya estamos Shotgun Por favor No me queda munición Madre que me parió Con que se armadura Vale Vamos Que nos vamos Ey No, no, no La trampa final Sí Nivel completado Hemos muerto una vez Nivel 2 Shotgun, shotgun Huir Ala Ala Perfecto Vámonos Perfecto Eso es Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos 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 No Pero Pero Muy bien Vamos 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 ¿En serio? No me queda munición de nada ¿Estamos locos o qué? ¿En serio? No tengo munición, ¿en serio? Bueno, es eléctrica, chicos Venid aquí ¡Hala! ¡Hasta luego! Sí Tengo ni cinco almas sesgadas Nivel 3 Vamos con nuestra sierra Muy bien, muy bien, muy bien Vamos allá Vamos, vamos Cuidado, cuidado Munición Cuidado, cuidado, cuidado con meterle un escopetazo cuerpo a cuerpo, ¿eh? Porque puede resultar fatal, ¿eh? Vale, bien Cuidado con... la esta que... la... la bicha esta... nos puede... ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, qué vida! ¡No, no, 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 eh! ¡No, no, que me enfado, eh! ¡No jodamos, que me enfado! ¡No! ¡12 de vida! ¡Que me estás juntando! ¿En serio? ¿En serio? ¿No me estoy vacilando? ¡Me piro! ¡22 de vida y sin munición! ¡Exit! ¡Lo siento! ¡Hasta luego! ¡Quedan dos vivos ahí, pero yo estaba... ¡Estaba jodido, eh! ¡Hasta luego! ¡No, no, 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 no! ¡Hoo, jodido! ¡Hoo, jodido! ¡Ja, ja, ja! Ha estado bien eso, eh! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Veníen! ¡Veníen! ¡Dame! ¡Dame munición! Vale, vámonos. Pobrecillo. Vale, se lo podía haber hecho antes. Cuidado. Madre mía. Eh, ¿cómo cojo eso? Quiero subir ahí al raidback, quiero subir. Vale. 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 ¿Con esto? ¡Mmm! Pero si sale el biche! Eh ¿Cómo subo ahí arriba? ¡Joder! Hey, je je, desdilado! ¿Querías joderme? Vamos a ir más, como tienes. que tiene aquí. La próxima lo cascáis. Cuidado. Uff. O sea que me lo comía, eh. Voy a coger un poco primero la munición antes de darle al botón de exterminación. A tope. Ahora por qué hay demasiado rápido. Qué mala es la 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 impaciencia. Pero en serio que no me quedaba muy difícil. ¿Esto puedo caer ahora? Ah, no. El otro, ya sé por qué. Ahí. Fuera. Vamos. Rifle de asalto. No, me gusta el rifle de asalto, pero tenemos que dar munición. Vale. Ok. Sí, señor. Cuidado. Cuidado. No que ganamos ahora el mismo fallo de antes, eh. Que esta mierda te matan cuando se lo toque. Venga. Armado hasta los dientes. Sí, sí. Estamos... Shotgun. Mejor. Oh, yeah. Cuidado. Esta vez no voy a morir, eh. Ni de coña. Antes he muerto porque me ha chafado esa mierda. Porque he querido ir muy rápido. De verdad no es tan rápido, de verdad os lo digo. Vale. No, 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 no. Munición. No. Vale. No, hostia. No, no he visto ese. Cuidado. No, el fuego. Madre que me parió. Vale, un poco de vida. Cuidado. Madre mía. No las tienes todas conmigo, eh. Qué puede pasar. Me he arrepentido del momento en que he saltado. ¡Ey, cuidado! Estoy sufriendo no porque sea difícil, sino porque no quiero morir. ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que se me ha olvidado el tema del fuego! ¡Ya está! ¡Oh, yes! ¡Sí, señor! ¡Morir! ¡Segundo nivel! Bueno, ¿qué os ha parecido este Bachel? A mí me gusta mucho. Me ha metido un vicio bueno. Bueno, os he enseñado los dos primeros niveles. No sé exactamente cuántos tiene. No lo sé porque no los puedo ver. Os voy a enseñar la jungla para que veáis el escenario como es. Pero la vamos a dejar aquí. Decidme qué tal os parece. Os parece divertido. Ojo, espera un momento. Aquí salen bichos voladores. Esto está chulo. Fijaros que hay aquí como una especie de pirañas. ¡Eh! 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 Por ti y puedes ir con el agua con la sierra eléctrica y puedes defenderte. ¿Veis? Apuntáis así con la sierra eléctrica y las pirañas se tiran. ¡Eh! ¡Ay! Incluso las pueden matar. Pero está chulo porque si no hacéis nada, os pican en el culito, ¿eh? ¡Os muerden en los veo de los piraíricos! ¡Eh! ¡Mostra, una pantera! ¡La madre que me parió! ¡Ja, ja! No me acordaba. ¡Ja, ja! ¡Hala, mira! Fijaros qué chorro de sangre. ¡Hala! ¡Ja, ja! Bueno, el mic desaparecido. Batcher. Darle a like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Arroba Maldine 200 en las redes sociales. Seguidme ahí y ahí veréis los nuevos vídeos. Y bueno, darle a la campanita de YouTube para que os avise de los directos y los vídeos que se suben. Eh, pues nada más. Como digo, decirme en los comentarios si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente World of Steam. Hasta luego. Adiós.